Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de canal de este nuevo video, voy a empezar a saber como jugar conmigo a un juego llamado Rina Freddy 2, pero multiplayas chavales, es super divertido, osea, super, no, es super divertido, es fantástico, vale, y os voy a dejar este video en el que podéis ver el tutorial, vale, y para jugar conmigo porque yo he visto este server de aquí, y no funciona, no, no funciona, no, no lo funciona. Porque está lleno el server, así que voy a dejaros aquí para que podáis ver el video, pero en vez de poner su IP, que sería el nombre y contraseña 123, ponemos, hacemos todo el tutorial y pondré en la descripción mi contraseña y mi nombre, vale, que mi nombre es este, es MercurioRed y la contraseña es 123, vale, MercurioRed y 123. Vale, pues para cinco jugadores y sería uno, dos, tres, es MercurioRed, así, como lo pone aquí, y es uno, dos y tres, vale. Bueno, no sé si lo veréis Pero es, a ver Sería A ver En minúsculas Mercurio Red En minúsculas, perdón Y la contraseña Sería 1, 2, 3, ¿vale? Como aquí, la contraseña sería El archivo Sería esta, la contraseña Igual que la mía Y espero que os guste Y jugaremos juntos, ¿vale? Los cinco primeros podrán jugar y haremos un gameplay todos juntos Espero que os guste Y por favor, esto pasarlo a toda la gente Porque quiero jugar con gente Quiero jugar con gente Aquí tendréis todos los links En estos links de este Y os estéis suscritos, activarles la campanita Debes de recibir notificaciones Por cierto Esto lo podéis hacer en mi canal también Tenéis que ir aquí Darle aquí Porque funciona fatal, ¿vale? El YouTube funciona ahora fatal Por lo de las notificaciones Así que le dais Aceptar Y ya lo tendréis, ¿vale? Así que Ahora sí Tenéis que darle a like Y ahora lo comparto Con toda la gente Copio este link Y compartirlo, chavales Lo añado a muchas listas Y bueno, chicos Este es el vídeo Rápidamente ir a este link Y pasar el tutorial A todos vuestros amigos Y jugaremos todos juntos, ¿vale? Adiós Rápidamente ir a este link